Si ahí, caguacé. Polinesios, que ya no traen nada para cantar. Solamente les traen la historia. El gato volador. El gato volador. El gato volador. El gato volador. ¡Horrible! 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 El gato volador. 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 Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el Gato Tom, llegó el Gato Félix, llegó Silvestre, también vino un café. Pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. ¡Hice así! ¡Horrible! Esta es la historia de un gato, no se sabe nada, nadie estuvo mira, lo que le pasaba. Llamaron al gato con motas, llegan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía cuando este gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque él... ¡Oh! Bueno, salió menos arriba. ¡Oh! Con el show Vinacrita. ¡Oh! Bueno, salió menos arriba. ¡Oh! Con el show Vinacrita. Como le gusta la piña la chica. A la chica le gusta la piña pelar. Como le gusta la piña la chica. A la chica le gusta la piña pelar. Como le gusta la piña la chica. A la chica le gusta la piña, 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 porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja, porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja, porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja, que me sube y me baja, porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja, porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja, que me sube y me baja, porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, que me su sube y me bajó ¿Cómo le gusta la piña a la chica? ¿Cómo le gusta la piña a la chica? A la chica le gusta la piña vela Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Es el principal en la chica Y yo tengo y me cantares Y yo tengo y me cantares Y yo tengo y me cantares Porque cantas mal Y yo tengo y me cantares Y yo tengo y me cantares Y yo tengo y me cantares Porque cantas mal Tengo buco, plantas un poco Con esa lento Al que sube y me pare yo le digo que es lento Digo que nena yo no quiero ni un cuento Ahora me hervía en mis citas a la melas Y tú pi más cerca yo se laenan para Tú le voy a darme las pruebas ¿Quieres no y me cantares? No ¿Quieres no y me cantares? No ¿Quieres no y me cantares? No Porque cantas mal ¿Por qué? Principal, 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 principal Principal, principal, principal Principal, principal, principal Bin aquí, ahora me salen de Mostalla Yo ya me animo, no me pienso vagando No me importa Me vale la izquierda Vamos así, yo teenc время Que no me bol Belgium Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene en la Será su boca Será su cuerpo Será su ropa Será su pelo Su pelo Ay, ranta ese pelo, ven y velo Me gusta huevo tolerado y no lo se melo Mujeres son calientes y otras brilla como hielo Una son como un ángel caída en el cielo Me gusta el pelo, pelo Me gusta ver tu pelo porque tiene poco pelo Yo quiero cometer mi deseo en el suelo Será su boca Será su cuerpo No es su cuerpo, será su ropa No es su ropa, será su pelo Sí, su pelo Pelo, 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 pelo ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Crazy loco ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Dime chomba ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Crazy loco ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Tiene un bonito pelo y una bonita pincha Cada vez que se la pone el chichón se le hincha Cita de pelucar a la madraza, la lincha Si así que tú no te gustas, te conmigo y címulo Métete el dedo en el ojo derecho Estrépate arriba, arriba de un techo Y tírate corto para el piso del pecho ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Crazy loco ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Dime chomba ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Crazy loco ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Será su boca No es su boca Será su cuerpo No es su cuerpo Será su ropa No es su romba Será su pelo Sí, su pelo No, 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 no ¿No quiere nada? No quiere Lexus, lo que me pide, ella es un Volvo No quiere nada, no quiere Lexus, lo que me pide, ella es un Volvo Ella quiere un Volvo, algo excitante, ella quiere que Que dure bastante y que venga con Un Volvo, fuera del bueno Un Volvo, por eso digo yo Pásame la llave de mi jeep Yo la busco en mi jeep Cuando ella dice que quiere algo más me pide el Volvo y se va por ahí Cuando yo en eso dice suave papi Tú sabes que ese cago es que me hace sentir Lo bonito de esta vida va a poderla vivir, vivir, vivir No quiere nada, no quiere Lexus, lo que me pide, ella es un Volvo No quiere nada, no quiere Lexus, lo que me pide, ella es un Volvo Ella quiere un Volvo, algo excitante, ella quiere que Un Volvo, que dure bastante y que venga con Un Volvo, fuera del bueno Un Volvo, por eso digo yo Chombo, te digo no la voy a bajar Se levanta en la mañana y no se quiere bañar Se monta en su carro y se larga pa' hacer Y cuando ella regresa no quiere cocinar Escúchate lo que le vengo a decir Canto la realidad yo no le quiero mentir Esta cosa es de mujeres que pueden destruir Porque después que ella te chupa no va más donde ti Quiero un Volvo, algo excitante, ella quiere que Un Volvo, que dure bastante y que venga con Un Volvo, fuera del bueno Ay, 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 Volvo, me pide Por eso digo yo, Big Beat, pásame la llave de mi jeep Yo la busco en mi jeep Cuando ella dice que quiere algo más, me pide el Volvo y se va por ahí Cuando ella regresa dice suave papi Tú sabes que ese cago es que me hace sentir Lo bonito de esta vida va a poderla vivir, 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 vivir No quiere nada, no quiere Lensus Lo que me pide, ella es un Volvo No quiere nada, no quiere Lensus Lo que me pide, ella es un Morbo Se mueve ella delante Culebra Se mueve ella delante Culebra Ella sí sabe cómo Lebra Yo, ay, ay, ay Una chica que me gusta cómo lo hace Como Culebra Ella es bien fea pero se mueve ella delante Como Culebra Yo, ay, ay Una chica que me gusta cómo lo hace Como culebra, ella es bien fea, pero se mueve ya alante Como culebra, yo ahora sí, ¿qué vas a hablar? Quiero que sepan, no me importa ganar, hey Por eso no me gusta la bonita, a la hora de la acción no están en nada Yo me quedo con la fea y no me digan, hey, hey Ya sí sabe como culebra, hey Hay una chica que me gusta, ¿cómo lo va a hacer? Como culebra, ella es bien fea, pero se mueve ya alante Como culebra, yo Hay una chica que me gusta, ¿cómo lo va a hacer? Como culebra, ella es bien fea, pero se mueve ya alante Como culebra, cuando bailamos me siento en ambiente Con su movimiento ella me pone caliente Quiero saber que tiene en la cintura, pero te lo juro que es tremenda sabrosura Y así como ella baila, cocina también Me como su comida y repito otra vez Si es su poco fea, nada tiene que ver Porque su comida me la voy a comer, hey Hay una chica que me gusta, ¿cómo lo va a hacer? Como culebra Ella es bien fea, pero se mueve ya alante Como culebra Yo hay una chica que me gusta, ¿cómo lo va a hacer? Como culebra Ella es bien fea, pero se mueve ya alante Como culebra Ya se sabe 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 como culebra Para esa vaina y se va a formar desorden Se mueve ya alante Me gusta como lo va a hacer Se mueve ya alante Ya se sabe como culebra 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 El chombo Secreto es el trabajo de un mago Que recuerden el talento de que siempre lo han saltado Una simple varita en la que siempre lo contagia Y tan bajo el chombo sigue haciendo magia Lo siento Perfecto fue mi hora de llegada Gracias a Dios llegó la estrella que esperaban Como siempre inspirado por la que la que no baila Ya se trata nuevamente siempre con la misma maña Ya se sabe como culebra 4, 5, 5, 5, 5, 5, 10 Y hasta Instricta Este es el estilo que arrebata Este es el sonido que arrebata Instricta Este es el estilo que arrebata Este es el sonido que arrebata Cuebre el papu y la cabeza 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 Y se fue por la locura Yo bailé y la conocí Y cuando la miré sé que gustó para mí Esta chica me dije te quiero para mí Así que me acerqué Me dio te gusté Nos fuimos a aceptar una botella compleja La tía mami que linda estás Hace rato que te mira y tú me miras Para darle pregunta si quiere novia Me dio jamás cambiando este tema Nos fuimos a bailar Todo iba bien y ella se meñaba Si tiene algo raro miren ella yo notaba Tenía algo extraño como que brillaba Donde ella se paraba todo se apagaba Y yo me la acerqué y nos demodestó Y yo me la pegué y ella se pegó Y yo me sorreí y ella me sorrió Y luego me miró y en donde me tocó Y ¡BAM! La corriente me pasó Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Treq, 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 treq 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 De liggo alza en la mano Juccaracha wing palanco Alza en la mano, que la crita viene duro Alza en la mano, cucaracha sin palango Alza en la mano, que la crita viene duro Si yo me la acerqué, si no se molestó Y yo me la pegué, y ella se pegó Y yo me subeí, y ella me surió Y luego me miro, y entonces me tocó Y ¡Bam! La corriente me pasó Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Yo digo cho, cho, venga, venga, cho Venga, venga, cho, cho, venga, venga, cho Venga, 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 v ¡Suscríbete!